Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catarina Cacó, soy estudiante de la carrera de diseño indumentario y textil en la Universidad de Palermo y hoy con ustedes voy a estar presentando lo que fue mi cursada para la materia de diseño 5 con la profesora Delfina Sánchez Picón y sus asistentes de cátedra Paloma y Valentina. Al comienzo de la cursada se nos dieron dos palabras de las cuales iban a nacer todos nuestros proyectos. Estas eran apego y desapego. Después de investigar y leer sobre qué se trata o sobre qué están relacionadas, decidí que la mejor manera de encararlas era intentar relacionarlas con algo que me identifique a mí, por lo que llegué a relacionarlas con los ríos de la Patagonia, de Villa Langostura, que es el pueblo en el que nací y me crié hasta que me fui a estudiar a Buenos Aires. Es por eso que en mi panel conceptual pueden ver varias imágenes de ríos de acá. A lo que a mí me llevaba a pensar era en el desapego, en cómo el agua, a medida que el terreno se presenta en sus diferentes formas, tiene que dejar cosas que trae para poder seguir su camino hacia su destino, que serían los lagos en este caso. Las palabras claves que elegí relacionar con este panel conceptual fueron las siguientes. Evolución, crecimiento, adaptación, fortaleza, adherencia, cohesión, maduración y renacimiento. Es por eso que llego a un panel de usuario en el que quiero que se refleje todas esas palabras en lo que sería su forma de ser. Por lo que mis palabras claves también en el panel de usuario son las siguientes. Autonomía, resistente, desapegada, resiliencia, aprendizaje, libertad, soluciona y fluye. Para este trabajo elegí la siguiente paleta de color, la cual consta de seis, que está formada por dos acentos y cuatro constantes. Tendencias elegidas fueron handbags grandes, tejidos en lana y estampado psicodélico. Los recursos que utilicé fueron los volados, los plizados y las sombreras. Y elegí utilizar dos rubros, el casual wear y el perda porter. Dentro de todos estos trabajos prácticos que fuimos haciendo a lo largo de la cursada, hay uno que me gustaría destacarlo porque fue el que más me costó. Fue el que presentó una dificultad mayor para mí, ya que yo venía trabajando todo lo que era el dibujo en papel. Y bueno, esta colección, este trabajo con la colección, constó de 20 looks, los cuales están dibujados todos en nivel digital. Y como saben, tuve que rehacer y rehacer para llegar a un trabajo óptimo, del cual hoy estoy muy contenta. Y creo que haber llegado a un resultado muy bueno y me encontré un poco a mí misma en lo que es el dibujo digital. Claramente me llevo este aprendizaje este cuatrimestre para seguir practicando y para poder mejorar. A partir del trabajo práctico de colección, decidimos realizar tres conjuntos, los cuales estaban compuestos por tres prendas cada uno. Las prendas que realicé fueron las siguientes. El pantalón en las balsas, pintado a mano, vestido a rayanes, bordado en lana, tapado correntoso, intervenido a mano, pantalón cascada, blusa espejo, chaleco remanso, pantalón fluye, blusa aqua y saco estacada. Una vez terminadas estas prendas, los trabajos que realizamos fueron los siguientes. Una campaña de fotos, 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 Y por último les voy a mostrar lo que para mí fue lo más especial de esta cursada, que fue mi Fashion Film, proyecto que disfruté muchísimo y me queda guardado para portfolio y presentaciones futuras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me gustaría agregar una conclusión a nivel personal que a partir de las frustraciones y desmotivaciones que tuve en mi desempeño en esta materia, termino muy feliz y conforme con lo que fueron mis trabajos. Más allá de los obstáculos, creo que pude vencerlos y llegar a un proyecto en el cual me veo reflejada. Y quiero agradecer el acompañamiento tanto de mi docente, Delfina Sánchez Picón, y de sus ayudantes, lo cual fue de gran ayuda. Así que muchísimas gracias.